Muchachos, bienvenidos a otro video. Esta semana volvemos a la acción. Mañana martes arrancamos otra vez con los directos. Hoy saco este video y seguramente pasado, o mañana mismo, está la otra parte para compensar la demora de más de una semana. Y hago esta introducción para avisarles que esta semana o fin de semana estaré haciendo un 24 horas de Project Zonboy. Vamos a hacer como un desafío de sobrevivir 24 horas seguidas. Con la condición de que si, por ejemplo, nos morimos ahí por la hora 17 del directo, obviamente lo cortamos ahí. La idea es sobrevivir las 24 horas. Así que nos estamos viendo mañana martes por Twitch, como siempre. Mil disculpas por los días de inactividad, pero no vamos a estar viendo ahí otra vez. Que disfruten del video, muchas gracias por estar acá y tengan un excelente día. Chau, chau. Estella de agua. Tengo hambre otra vez. Voy a poner la escopeta acá. ¿Cuánto peso tiene esto? 30. Me da para las dos cosas, para la escopeta y para el dispensador. Bien, vamos a ir directo a algún lugarcito para agarrar comida. Vamos a llevarnos unas galletitas. Acá tengo chocolate, unas palomitas. Bueno. Tenemos combustible. Y arrancaremos para... Para abajo es Rosewood. Ahora vamos a mirar el mapa. Vamos a mirar el mapa, sino vamos a estar perdidos todo el rato. Podríamos dar una vueltita por acá arriba. Agarramos... Agarramos esta carretera. Y seguimos todo por acá. Y vamos pasando por estos lugares. Pasamos por la estación de servicio a cargar. Y podríamos ir hasta acá. Ah, acá no fui yo nunca. Acá puede ser que haya algo. No sé si comisaría, pero quizás por ahí encontramos algún vehículo militar aleatorio. Ok, vamos a ir esa vuelta. Quiero seguir esta carretera. Doblar a la derecha después. Pues ya por las casas esas que están en el camino pasamos a buscar comida. Oh. A ver si hay algo ahí. Meclador, batería... 116 kilos. Con esto. Nada. Y la parte de atrás está bien. Tenemos mitad de tanque. Creo que tenemos que doblar en la gasolinera, ¿verdad? Así que encontremos la estación de servicio. Lo peor que podés hacer en este personaje es como... Digo, en este juego es como Game of Thrones. Nunca te podés engañar con un personaje de la serie. Que todos se terminan... No, bueno, no todos, pero digo. Siempre tenés que tener en cuenta que el personaje que estás usando se te puede morir. Por un zombie, por un grupo, por un choque, por una enfermedad, por... Lo que sea. En algún momento se te va a morir. Porque acá... Acá tiene que estar la estación de servicio, ¿verdad? Sí. Camionetas... Bueno, ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a limpiar este lugar. Que acá tiene que haber comidita. Ah, no. La de zombies que se me están viniendo es increíble, ¿eh? Ok, ¿sabés qué? Vamos a parar la camioneta un poquito lejos. Vamos a alejar la casa rodante. Ahí está lleno de zombies ahí. Deja la casa rodante acá. Y vamos a... Así no la rompemos. Ok. Vamos a tratar de juntar un poco los zombies acá. Y vamos a llevarlos al campo. Acá comida vamos a encontrar a bastante. Hay una llave de un vehículo ahí también. Pero bueno, encontrar algún vehículo policial o militar en algún estacionamiento de esto, boludo. Así que que veamos uno. Hay que intentar lootearlo, pero... Vamos a pegar la vuelta ahora. Ah, y aquí hay un montón todavía, boludo. Vengan. Me encantaría poder matarlos a todos. El problema es que... Si estuviéramos con el otro personaje, sería más fácil. Pero este se cansa rapidísimo. Entonces no es para nada buena idea. Vamos a parar alejados y vamos a venir caminando o matando. Es lo que queda. Creo que vamos a tener que usar la puntería de ese rifle ahora, ¿eh? Y acabo de hacer un colateral. Es pulsar cargador. Hay que encontrar cargadores urgentes para esto, ¿eh? Y insertar tres balas. Lo bueno es que no escuchan los tiros, ¿viste? Como lo estoy disparando desde lejos. La idea es ir a buscar esa supuesta comisaría o vehículos policiales. Ese es nuestro objetivo de hoy. Pero en el camino hay que agarrar comida, hay que hacer mucha cosa. Pero hoy hasta encontrar esa M16 no paramos, ¿eh? No hay chances de parar. Hay comidita. Primero vamos a revisar si eso tiene alarma. Muestra la puerta a esto. ¿Por qué? Ese no se murió. Ah, sí, se murió. ¡Oh, y ese amigo! Lo tenía al lado. Nunca hizo ruido el hijo de puta. ¿Qué atrevimiento? ¿Pull? Uy. Cada vez que veo un paquete de papa frita, veo un kilo más de mi personaje. Pidón. Galletitas. Magdalena. Galletitas. Bueno, comida. No de la mejor, pero comida. Ahí está el periódico. Bien. Voy a tomar una vitamina. Me preocupa, ¿sabes qué? Ahora que en la vuelta de la casa robante está lleno de zombies, boludo. O sea que vamos a tener que quizás ir limpiando, que son las 17 ya. Y al otro día volver y seguir looteando acá. No, no. Lo táctico que estamos, ¿eh? Pistola silenciada. Ropa militar. Casco militar. Sobrepeso. Muerto de hambre. Así que vamos a comer. Podríamos dormir igualmente en la camioneta, te digo. Para no ir hasta allá. Aquí tenemos agua. El problema es que si me vienen estos zombies de acá, podríamos limpiarlos. Se va a cansar enseguida este personaje, mirá. Creo que con dos ya pasa el vehículo. Bueno, ahora hay que tratar de limpiar en la vuelta del... Pero si veo que están muy llenos de zombies, dormimos acá. Oye, ¿y esto? Ok, no me siento tan seguro ahora durmiendo en el vehículo, ¿eh? What the fuck? ¿De dónde vinieron esos zombies, boludo? Bueno, sin duda vamos a tener zombies en la ventana cuando nos despiertamos. Ah, no. ¿Hola? What? Ah, se están moviendo para allá, boludo. Yo justo estoy en el camino. ¿Me estás jodiendo? ¿Qué? Si me subo en el vehículo me van a ver. Vamos a salir de este lugar porque se viene todo el mundo para acá. Y no son los tiros que está llamando la atención. Está lleno. Vengan. ¿Se la escopeta? Me encantaría. Si no llamáramos la atención de todo el mundo, me encantaría la escopeta. Si no, ¿sabes qué vamos a hacer? Si esto está muy complicado, enganchamos la casa rodante y nos vamos a la carretera. Nos alejamos de este lugar. Sí, yo creo que va a ser lo mejor, boludo. Vamos a hacer eso. Hoy va a estar insoportable esto. Vámonos. Volvemos al otro día acá. Voy a dejar la puerta de la casa rodante visible. Ay, dejé la luz prendida de la camioneta, boludo. Dejamos la casa rodante acá porque este lugar parece seguro. Cualquier cosa que se venga a la noche, venimos y dormimos acá. Creo que sería lo mejor. Así no tenemos que estar buscando un lugar para dormir o pasando trabajo para dormir. En ningún lugar es seguro. Bueno, sí. Pero menos peligroso. ¿Y hasta dónde me siguieron los zombies, boludo? ¿Dónde siguieron la camioneta? La maldita niebla, boludo. Vamos a ir suavecito. Ir matando de a poco. Sin llamar muchos porque no se ve nada, amigo. Mira la cantidad que hay ahí. Vamos a tratar de matar a estos acá. Estos se están moviendo para abajo. Espero que no vayan hacia la camioneta, boludo. No sé qué onda con eso de irse para allá. Cargar los creadores. Hay unos zombies ahí. No sé qué hay ahí adentro, boludo. Vamos a matar a este acá. Quedan saliendo de adentro. ¿Y brody? ¿Cuántate con la puntería? Lo que pasa es que liberíamos puntería insana el otro día. Por eso estamos pegando bastante. Se me traban las balas en la recámara. ¡Dios! Está, está. ¡Migo! Pasa que no hay nada que te avise que cuando está trabada el arma. No, está hecha a pedazos, ¿eh? Se va a romper esa puerta ahí. Ahí adentro hay comidita, parece. A lo mejor es por el estado de la pistola. Sí. Oh, y amigo, está, está hecha mierda. Y con razón. Hay que tener cuidado, no hay que confiar mucho en esta pistola ya. Podríamos empezar a usar la 45. Tengo una 1911. Pero esta ventana no voy a disparar si no la voy a romper. El ruido que vamos a hacer va a ser una locura. No sé si tendrá cocina este lugar, que es lo que más necesito. Me quedan 12 balas para recargar. Y esta arma ya está en las últimas, así que... No hay que confiar mucho en esta arma. 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8, 8 y media. Qué lindo horario que estamos teniendo para el sueño, ¿verdad? Oh, la tormenta. Vamos a enganchar esto y nos vamos. Hay que juntar agua también. Me gustaría lutear una casita de estas acá. Porque... Ah, no, esto es una maldita iglesia. Ok, no, no dije nada. Por la olla y por lutear las cocinas también. Hay otro lago acá, mirá. Oh, vamos al otro lado del lago. Acá vinimos cuando estábamos en invierno en la otra partida. Voy a apagar la camioneta, boludo. Vamos a lutear este pueblo. Que no sé si es el que tiene la comisaría. Vamos a revisarlo porque estamos necesitando comida y todo. Así que sí o sí es bueno. Porque la comida se me está yendo el otro día. Creo que donde más gastamos comida fue en la base militar. Que nos quedamos unos cuantos días ahí. Y se nos fue todo. En esta ciudad seguramente nos vamos a quedar unos días acá. Voy a lutear esta casita acá. Vamos a empezar a matar zombies. Ok. Bandeja, cuenco, taza. Increíble, ¿no? Ni una olla, amigo. Esa bandeja de horno capaz que... No, no me dejaba, creo, cocinar en ella. Un montón de plata tirada en el piso allí. ¿Opa? Mirá. Una M9 al máximo de saludo, boludo. Vamos a llevarla en la otra funda. Después la reemplazamos. La tetera me sirve para hervir el agua. Café. Esto vamos a comerlo ahora. El té me voy a llevar. Bueno, hay que lutear eso. Y de ahí ya vamos a arrancar a lutear para allá abajo. Que hay que llegar a la comisaría esa que hay ahí. Me va a agarrar la noche, boludo. Tendría que haber empezado a ir más temprano. Es una cagada el tema de dormir cerca de los árboles, boludo. Porque puede haber un zombie ahí del otro lado. Me puede cagar la vida. Vamos a revisar un poquito acá en la vuelta. Creo que no hay ningún zombie acá. Vamos a lavarnos el cuerpo. Dormir. Vamos a tener que lutear las casas por las ollas. Por comida. Locales de comida. Y la comisaría, lo principal. Si hay algún vehículo de policía o algo hay que lutearlo sí o sí. Y vamos a desear de que no venga nadie ahora. Por favor. Bueno. Vamos a lutear. Como estamos de llamos bebida. Esto lo tiramos acá. La CM9 vamos a dejar la que está rota. Dejamos. Vamos a dejar las dos porque no tengo balas para ella. Hay que encontrar el destornillador así le ponemos el silenciador. Y podemos usar la .45. Imaginate que hayan lobos. Tipo... Que te pudieran caer los lobos acá. Sería buenísimo. Bueno. Depende. Esta casa no me acuerdo. Sí, esta la habíamos revisado ya. Por lo menos una olla, ¿no? Bueno. Comida. Siempre bienvenido. Sartén, tetera. Uh. Let's go. ¿Qué son de oro las ollas? Sí, no. Mirá que el otro día nos costó una banda. Me costó una banda encontrar ollas. La encontré y no sé qué carajos hice. Creo que la dejé tirada en la base militar. Porque la pusimos en el suelo para juntar agua de la lluvia. Y me la olvidé, creo. Bandeja. Duche. Otra pistola. 9-11. Cuenco. No hay ollas. Ah, mirá, boludo. Estoy sprintando. O sea, no estoy sprintando. Estoy caminando rápido, agachado. Y ya se cansa el personaje. A ver si puedo matar a este dos a la vez. No. Esos dos son buenos puntos. Nice. Es hermoso el rifle, ¿eh? Con la mira por 4. Es muy bueno para limpiar los grupos de zombies, ¿no? Es que viste estas armas y todo. Sería imposible de utilizarlas. Sin los silenciadores. Porque no tiene sentido. Tirar un tiro es para matarte. Básicamente. Por la cantidad de zombies que te van a venir. Como que están un poco pintadas las armas. Casa quemada. Vehículo. Necesito encontrar la maldita comisaría. ¿Se la puede ejecutar? No. No sé cómo es. Amigo, otra vez. Odio los cuchillos, ¿eh? Los odio. La fue a ejecutar y, claro, venía muy cerca. ¡Vamos! Sí, la concha de la lora, man. Una maldita olla. No de las grandes, pero es una fucking olla. Che, he pasado cansado todo el rato, ¿eh? No, dormir no. ¿Sabes qué tengo ganas de hacer? Espera. Voy a cerrar esto. Volver, dejar todo este loot en la camioneta. Porque voy a seguir encontrando loot y loot y loot. Y me voy a llenar de cosas. Y andar con sobrepeso más. Lo rápido que se cansa va a ser una cagada. Ahora no sé por qué me acordé. Cada vez que me voy a ir a dormir, soy mucho a revisar y mirar para todos lados. Si hay arañas o algo. Porque acá vivo al lado de un campito. Y es una locura la cantidad de arañas y bichos que hay. Y yo le tengo terror a las arañas. Y siempre reviso todo, benudo. Hasta atrás de la cortina esa. Que está al lado de la cama. Siempre lo reviso. Ayer no lo revisé. Y me acordé. Después de un rato de estar acostado. Porque estaba con el celular mirando a Summit. Y cuando agarro para revisarlo. Había una araña. El tamaño de este auto. Amigo, qué cagazo. ¿Sabes cómo le metí chinelazo a la cortina desde el otro lado? Tenía llave este auto, bueno. A ver cómo está. Qué horrible. Uy, está hecho mierda este pobrecito. Sí, y nos está dando sueño. Así que vamos a luchar un poquitito más. Vamos a volver. Dejamos la olla y toda la comida. Y vamos a seguir avanzando. A ver si encontramos la comisaría. Se salió a la televisión, boludo. Ok, hay unas casas un poquito más grandes ahí. Vamos a matar un par acá. Y vamos a volver. Porque no quiero entrar de noche al bosque. Otra cosa que necesitamos. Lootear urgente cargador para esta arma. Bueno, a ver. Vamos a dejar el café. Vamos a poner lo que dé de comida acá. No te olvides de los peces. Sí. Podríamos comer eso ahora. Para no gastar comida. Siempre que estemos en un lugar así, donde se pueda pescar. Estaría bueno comer eso si no gastamos la comida enlatada. Pero está. Dando sueño, sed. Vamos a tomar esto. Vamos a intentar hacer una comida. Ya que no estamos full de sueño y no tenemos nada para leer ahora. Vamos a intentar hacer una comida con los pescados esos. Creo que tengo la caña de pescar acá. Acá está. Vamos a pescar algún bicho más grande. Vamos a usar... A ver. Uy, el ruido de esto está fuerte, ¿eh? Cuidado. Pesebo. Con la caña y el pesebo. A ver. Pescamos algo. Estaría para leer, pero no tengo ningún libro. Todos los que... Ya leí todo. Mecánica, electrónica. Los que tenía ya los leí. Así que escuché un zombie. Un bagre grande de 52 centímetros. Let's go. Una pena que estoy muerto sueño ya. Menos 28 de hambre, amigo. Mejor caliente. Podríamos hacer una comida con esto. Ahora, vamos a tomar una vitamina. Lo cocinamos al otro día. Podríamos cocinar al otro día. La heladera creo que la tengo ocupada. No, es esta la heladera. Ahí está prendida. El bagre está por ahí. Lo cocinamos después, cuando estemos chill. Está enfriando. Perfecto. Eso seguramente lo podemos hacer con algún arrocito, ¿no? Con cuchillo quizás se puede cortar el... No sé. Vamos a descubrirlo ahora. Por favor, que no vengan zombies. Voy a la cama. Seis y media. Perfecto. Sí, está haciendo frío afuera ahora. Porque no tengo la ropa mojada. Bueno, por la mañana está fresquito. Voy a ponerle ketchup, mostaza. Voy a intentar cocinar ese pecho. Cariño. Necesito algo más de acá. Cuchillo, ¿no? Cuchillo de cocina o cualquier tipo de cuchillo. Tengo uno de casa, sí. Cacerola. A ver, en cocina. Filete. Ah, mirá vos. Se corta el filete. Seguramente se lo cocina. A ver. Vamos a poner el arroz en la olla primero. No, hay que poner agua en la olla primero. Hay que hervir el agua. Porque no tengo el dispenser. Vamos a hervir esa agua. Vamos a preparar cacerola con arroz. Y me imagino que a esa cacerola da para ponerle los filetes. ¿Verdad? Ahí está, filete de pescado. Vamos a hacer los filetes primero. Y ahora acá le agregamos filete crudo. ¿Agregamos los dos? Vamos a agregarle uno y después vamos a ver. Sal. Mostaza. ¿Cómo quedó la ollita? Menos 24. Menos 10. Infelicidad. Menos 15. Vamos a dejar este filete en la heladera. Y le ponemos solo uno nomás acá. Vamos a cocinarlo. Gracias, Jota. Querido, muchas gracias por esos tres mesazos. Gracias por usar el prime acá. Grande. Arroz, filete, pescado. Menos 31 de hambre. Toda la comida preparada te levanta la felicidad. A la presión ya fuimos, pero no entré. No entré, porque andaba en búsqueda de vehículos militares, simplemente para lootearlo. Pero como no vi ninguno, no fuimos al carajo directo a la base militar. Pero después habría que ver si podemos lootear ese lugar. Pero había una cantidad insoportable de zombies. Izquierda comisaría, derecha armería. Ah, porque hay una armería también acá. Bueno, se está sumando gente al baile. La verdad es que nadie lo llamó, boludo. ¿Qué anda buscando? Estamos buscando la comisaría. No, sabía que había una armería acá. Estamos buscando en realidad la... ¡Uh! Una M16. O, sí. Un arma cool. Tendrá llave, tendrá... ¿Estará en buen estado? Descende, motor, caño escape y tanque de combustible descende. O sea, están bien. 79, 84, 78. Frenos y suspensión medio jodido. Batería hay que reemplazarla. Neumáticos, las ruedas hay que cambiarlas. Bueno, hemos encontrado vehículos peores. Pero para... Cuidado. Y se tiene llave también, boludo. Bien, podemos lockpiquear ahora. Vamos a agarrar las... Las horquillas. Esta es la armería. Ahí están las rejas. Ok, pero para la armería hay que traer la... La almadena, ¿no? Almadena, almadena, almaneda. Alma... Almadena, sí. Vamos a ver si tiene alarma esto. Oh, no. Oh, no. Jeje. Tiene alarma, boludo. Bueno, hay que activar sí o sí esa alarma. ¿Sabes lo que podríamos hacer? Agarrar un vehículo. Activar la alarma. Y movernos a la mierda. Sí, esta comisaría tiene pinta de ser re chiquita. Al menos de tener un locker o algo. Sí tiene. Nice. Ah, mirá. Necesitamos esto también. No debe tener llave. Digo, debe estar trancado. ¿No? Fuck. Dale, brody. Hotel 45. Bueno. Vamos a hacer eso. Podríamos agarrar... Para no usar mi camioneta, hay que desenganchar la casa rodante y venir solamente en la camioneta. Activar la alarma y movernos. El problema es que se me va a llenar de somis esto acá, pero está. Ese vehículo tenía... Dejame ver si tiene combustible. Tenemos la llave de este auto. No tiene, no. Este auto lo podríamos usar, ¿eh? En lugar de usar mi camioneta, usamos ese auto. No, la hamburguerga esta es una locura. La cantidad de carne que tiene. Es un pan, una vaca y otro pan. Ay, boludo. Me olvidé de la... De la herramienta para romper las rejas. Yo sabía que algo me iba a olvidar o no. Igual capaz que vamos en el vehículo y la ponemos directamente en el baúl. Si no iba a venir muy pesado. Ah, en esta no. Me pareció ver rejas allí. Voy a dejar un par de cosas en la guantera. Y vamos a activar esa alarma. Tengo el rifle cargado, ¿no? Sí. Voy a dejar abierto. Vale, brody. Bien. Ok. Voy a dejarla abierta para que... Voy a dejarla abierta para que no la rompan los zombies. Ah, what the fuck era ese auto? What? Amigo, lo di. Tendría que irme para afuera de la ciudad. Bueno, suena todo ahora. Mi alarma. Oh, mirá la cantidad que vienen ahí. Vamos a pegar la vuelta por atrás. Esperen. Venga, brody. Vamos a llamarlos por acá. Podríamos tocar bocina. Hola, pastor. Uy, amigo. Me frenaron mal. Uy, lo que han tenido es un hit de ahí. Uy. Que siguen viniendo de acá. Mirá la cantidad que vienen, boludo. Es que este lugar tiene pinta de estar inluteable durante un tiempito. Hay que traerlos todos para este lado. Lo máximo posible. E ir por la vuelta. Y lutear por el frente. Creo que va a ser lo mejor. Porque entrar por el fondo no voy a poder. Dar la vuelta a ver por acá. ¿Hola? Oh, what? Ay, amigo. Menos mal que no se me apagó el montonero de zombies. Uh, bueno. No sé si es muy confiable este auto para hacer esto, ¿eh? Dios. Creo que puedo pegar la vuelta por acá. Vamos a tratar de dar la vuelta de la... Por acá no había salida tampoco, ¿no? No había. No había. No había. No había. No había. Bueno. Un montón de zombies quedaron en el fondo. Vamos a ver si podemos llegar por el frente. Esperá. ¿Sabes que voy a hacer? Voy a llenar un par de botellas en la casa esta. Así me queda Agua por las dudas Son las 3 ya Claro lo limpio que quedó este lugar Estaba agachado, boludo, qué peligro Boludo, moran, ¿sí? Dios, ¿lo que aguantan? Me acostumbro mucho con las hachas, creo Ah, esta es la librería La biblioteca Ok, mira, sin querer la encontramos, boludo A ver, ¿será que lo podemos evitar a esos? A ver, voy a intentar pegarle a estos acá Tendría que haberme traído más balas Ahí Cáete El silenciador es un mod C Igualmente este mod no me agrada mucho Porque no tienen durabilidad los silenciadores Cuando... Yo no voy a volver a la versión anterior O sea, para jugarlo online Lo quiero esperar Pero tengo muchísimas ganas igualmente de jugarlo online, boludo Seguramente algún día Ah, esta estaba abierta, boludo, en serio No sé si está afuera o adentro Creo que está acá Bien Mira lo que hay ahí Ya tengo zombies acá Eso no al lado del zombie No me digan que está en la misma habitación donde yo estaba antes ¿Hola? ¿What? Está para acá Ah, hay una puerta acá, boludo Esta fue la puerta que abrimos hoy Amigo, la de comida que acá vamos a encontrar Hay un montón de comida acá Holy shit Buenísimo Justo que estábamos hoy Con uno de los objetivos era encontrar comida Silenciador, cinta americana Silenciador no lo voy a agarrar A ver si puedo abrir esto Si no desarmamos esta puerta Difícil, eh Oh Pegamento para madera Por favor Un arma Un arma, dale Un arma decente De las buenas Cartuchos 38 9 milímetros Ok Pistola 9-11 Cargador 300 Oh Ajá Let's go Tres cargas Cajas de estas Buenísimo Tenemos doble cargador para el rifle ahora, boludo No, no Ah, fuck No es para este ¿Para qué arma es? Ah ¿Esto sabes para qué es? Debe ser para el rifle semi-automático Creo que hay un MK MK-14 o algo así M-14 Seguramente es para ese rifle Si es de 20 balas 308 Qué pena, amigo Otra vez me 9 Porta fusil Reduce el peso del arma Ah, menos No, sería espectacular que pudieras Ponerte dos armas Por ejemplo un hacha y el rifle en la espalda Con esto El revolver no estaría mal llevarlo, ¿no? Voy a llevarlo en la funda Cargador 308 De 20 balas ¿Me estás jodiendo? Tenemos dos cargadores de 20 para la M-14, man Pero no tenemos la fucking arma No No, nos vamos cargadísimos, ¿eh? Está dando sueño Yo creo que vamos a dormir acá dentro mismo, mirá Porque de aquí a que lleguemos al auto Y lleguemos a la casa rodante No tomas cerveza Ninguna de las armas interesantes encontramos ahí ¿Qué hacemos? Tratamos de volver a la casa rodante Sí, es que hay que venir acá sí o sí Porque hay que llevar toda esta comida también Bueno Tengo solo una pila, ¿eh? Hay que tener cuidado Vámonos Tengo solo una pila, ¿eh? Tengo solo una pila, ¿eh? Tengo solo una pila, ¿eh? Gracias.